Más para atrás, como muevo la cintura, hace suplemar el rock En mi coche muy bonito, yo la llevo a pasear a mi chica muy bonita A quien le gusta bailar el rock, a quien le gusta bailar el rock A quien le gusta bailar el rock, a quien le gusta bailar el rock A quien le gusta bailar el rock En mi coche muy bonito, yo la llevo a pasear a mi chica muy bonita A quien le gusta bailar el rock 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 Y ahí salimos algunos cantantes como Cléver Mejías Y ya por Cléver Mejías se presentó ahí con dos amigos más Paco Vélez, el que tocó la tumba de los yocas Y Orly Briones, el ingeniero Y yo me presentaba solo Ya me veían que yo una vez se me hablan Entonces, oye, yo me llamo Segundo Suárez Ya me dice, oye Segundo, ¿por qué no hacemos ese un grupo? Digo, ya, está bien, ya, mañana vamos a ensayar Ensayamos por ahí con la escuela Rafael María Mendoza Después se llama en la casa de Cléver Mejías Y ahí, bueno, dice, pongámosle un nombre a eso Dicen que Orly Briones fue el que le puso el nombre de los Mickey Mouse Pero cuando yo ya ingresé a tocar Parece que se puso un poco medio celosón de Orly Briones El que puso el nombre del grupo Ya, entonces, seguimos nomás yo, el gordo Paco y Cléver Mejías Yo tocaba la guitarra, así era la primera voz Y Cléver la segunda Y el gordito estaba por una batería Nos presentamos casi en toda la provincia Y ahí con Cléver fuimos una vez Ya nos separamos, el gordo se fue Ya se separó y seguimos los dos, yo y Cléver ¿Dónde vivimos? Santo Domingo, Esmeralda, bueno, aquí Y ya después también nos desunimos Y ahí Cléver le da la gana de irse a la música tropical Y ahí se conversan con Paco, que era el baterista Y se van porque creo que ahí ya hablan con los jokers Ingresan al grupo de la música tropical con los jokers Y yo seguí con la misma música, yo no la perdí Seguí, fue así que ya yo me abrí solo y anduve casi por todo el país Ya nada más con su guitarra, nada más Con su guitarra nada más En esos tiempos, era el segundo aniversario en Guayaquil de Canal 2 Ya me presenté yo, se presentó Darío Javier Pollitos, pollitos Claro Esas presentaciones fueron buenas también Yo me presentaba solo Aquí había una radio La Voz de Manaví Hacía programas en las calles, en la Rocafuerte Y ahí hacían un entablado y bueno, ya yo me presentaba Y la gente cuando ya yo cantaba la música de rock and roll Salía pues a bailar la gente, ¿no? Entusiasmada Oye, pero policías, como veían el alboroto Se cargaban toletos Siéntese, siéntese, siéntese Ahí me dice un día Raúl Rosales Se le agradezco tanto Dice, oye, te tengo hice una presentación en Guayaquil En el Teatro Bogotá Aire Libre Ah, ya le digo, al viernes Y nos fuimos Fuimos a la casa de él, donde la mamá que él era de Guayaquil Y ya, y eso a las 9 llegamos, como a las 10, 11 y media me tocó a mí ya Habían artistas de todo el país De todo el país Y ya yo comencé cantando Que fue la plaga parecido pues Antes de mí, habían terminado los corves Ya pues, comencé yo a tocar la plaga No, 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 no Cuando ya, pues, ballarino Entonces ballarino, chuta, coge el bajo Y le hace una venia ya a los demás Sí, a los demás músicos Y ya pues, ya se nace un venia Y si ya, pues uno cogió la batería El otro cogió este, el teclado Y así el otro la guitarra Y ya, y me siguieron, pues me siguieron Terminamos la plaga Que así como lo haces tú, cantas y tocas A ver si ensayas con nosotros Y ya, pues hice Y ensayamos Dijo, mira que hay una cosa Yo soy de Porto Viejo Estoy estudiando, pero como hago Si vende tú Yo le he venido a este programa Y le dice, no, pero Ya, pues vente que acá nosotros te ayudamos Me dice Le digo, ya, déjame ver Mañana te aviso Oye, y no le avisé Porque la verdad, no sé que tenía para aquí Estudiaba y todas esas cosas Y me vine para ver Y yo no fui, mire Era linda oportunidad para venir Ya, ya Antes de todo esto Yo hice música con Venancio Larrea Larrea Junior Creo que fue el primer grupo Que hubo aquí en Porto Viejo Y en Manta Dacho Pablo Que eran los dos Ya, entonces Ya ensayamos con Venancio Y salíamos a tocar música tropical Todo yo tocaba el bajo Nos invitan a Manta En una canción en un barco Un barco que había venido de México Y ahí fuimos allá Y qué bien Todo ahí Para qué Nos atendieron muy bien Nos cantábamos ahí y todo eso Y eso grabaron y todo eso Y todo eso Llegaron grabado a México Entonces, la otra Yo después me retiré un poquito de la música balada Y integré un grupo de música tropical en Manta Los Golden Boys Y tocábamos en Bongo Bar Y más acá Había Caleta Bar Ahí tocaban los jokers Y entonces nosotros tocábamos Terminábamos el set Y los jokers se venían a bailar con nosotros Nosotros nos íbamos a bailar con los jokers Cuando en eso ya Pero los jokers No tenían bajo Cargaban un guitarrón de un no sé qué Bueno Y ya una vez para mí Me dice Oye Yo como que te conozco Le digo Ya claro Le digo yo Soy de Porto Viejo Y usted también Ah sí Chuta qué bien Oye Y por qué me dice Vas a tocar el bajo con nosotros Me dice Ángel Ya pues le digo para ensayar Bueno antes vivían ahí Por la escuela Hidros y Drogo En las cuatro esquinas Y bueno Comenzamos el día lunes, martes, miércoles, jueves Pero a la guitarra le faltaba una cuerda Ya pues era lunes, martes, miércoles Y le digo Ponle la cuerda Porque le digo Como es como Si está haciendo Ya le dice mañana le pongo Llegaron lunes, martes, miércoles, jueves Nada No le ponía Viernes tampoco Ah no Oye así no te ensayen Uy amor Y me fui otra vez allá A tocar con los jokers Y no hubiese sido el primer bajista de los jokers Después de Presentaciones también Muchas presentaciones en Porto Viejo Antes cuando habían los cines Había el cine en Roma Ya claro La llena de agosto Ya Hubo un festival de la música moderna Me acuerdo que estaba de moda pata pata Pati pata pata Ahí a maja mía Oye la gente La gente se comenzó Se entusiasmó y todo Y empezó a bailar ahí abajo en la pista y todo Pero A un señor no le gustó eso Que la gente Este señor era un señor blanco Gordo así alto A pedido Sabando Vendía pescado en el mercado Oye en ese instante Oye en ese instante Como la gente esa Saca un buen trueno Un revólver ¿no? Pam 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 Siéntese 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 Tal y tal Y dice ¿no? Oye si la gente Pero hay una historia También que a mi me dicen Mi hijo Ya Ese mi hijo Salió Porque yo tocaba con Venancio Larrea En la iglesia Las Mercedes Tocábamos la misa Agobó Si tocábamos ahí con Venancio Larrea Y bueno y otros muchachos más Y ya pues el padre Un padre pedido Pedido Vera Parece que era así Bueno ya me veo Hoy me dice Mira yo soy profesor en el Cristo Rey Pero quieren decir algunos Muchachos tocar guitarra Dicen no No, no, no No encontramos Dicen ¿no? ¿Por qué no dices tú vas allá? Dicen ¿cuándo? Anda el día luna Me dice al colegio Cuando ya estaba formado Todo el día luna A ver dice Los que quieren aprender a tocar guitarra Dicen acá a un lado Y nos ponen ahí Y ahí había dicho Un poco como ven Ya dice Oye dice Y no me parece que me lo decía Segundo Oye segundo ven Llévate a tus hijos Dicen allá Allá hay un cuarto Dicen ahí hay guitarra Y todo y llévatelos allá Entonces ahí conmigo Vámonos mijo Vámonos mijo Vámonos para allá Y los pelados traen Vámonos mijo Y ahí salió eso de mijo Por eso había algunas partes que había conmigo Que la gente dice Interesante bueno Sí Lo acompañaban a Filimón Macías Ah chico Nos presentábamos en la radio Costa Azul Sí Y entonces yo le hacía la segunda Y le hacía Y le gustaba que yo la acompañara No quería Oye digo No guitarra está más allá No, yo quiero que me acompañes tú Y ese señor era más desplegado Claro Una vez fue juez No me acuerdo en Quito Guayaquil Fue juez de Hubo un festival Festival De música así De pasillo Música nacional Oye Y uno de aquí de Puerto Viejo Era excelente Salió No le dio No le dio Porque alguna fallita encontraron Y le dieron un crown De Guayaquil parece El triunfo Y eso le molestó así A algunas personas Pero Así es divertido Cuando hay falla pues Claro Entonces Mire entonces Pero yo con Filimón Macías Uh anduvimos Uh Anduvimos en algunas partes Aquí del Ecuador así Música 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 Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Música 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 Pero va en la que da pavor a mi Pocotito, yo le di mi amor, yo le di mi amor. Cuando hay aire fresco ya parece volar, a mi su universo nunca pasa a llegar. Con mi Pocotito me voy a casa, de lleno adelante la voy a alimentar. Pocotito no es un timón, pero va en la que da pavor a mi Pocotito, yo le di mi amor, yo le di mi amor. Pocotito no es un timón.